Mueve la cintura Acércate, muévete, poco a poco así mete el cuerpo Acércate, muévete, altera los cinturas Acércate, muévete, recalentando el centro De aquí pa' acá, de aquí pa' allá Mami tú eres pura y el tiempo Llego hasta el séptimo cielo, vete subir y bajar Sube la temperatura cuando te veo Mami sé que estás caliente, que un fuego quiero activar Y ahora te llevo el momento, así que te quiero ver Tú y yo, bailando, bailando la noche entera Tú y yo, jugando, sentando a la luna Tú y yo, contiendo el amor por donde quiera Tú y yo, bailando, bailando que estás tan buena Mueve como mueve la cintura Ae, ae, toca, 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 que te toca Ae, ae, besa, besa, besa en la boca Ae, ae, loca, 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 loca Mueve como mueve la cintura Ae, ae, toca, 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 que te toca Ae, ae, besa, besa, besa en la boca Ae, ae, loca, 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 loca Mueve como mueve la cintura Toca, toca, toca que te toca Besa, besa, besa me la boca Loca, 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 loca Toca, loca, 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 loca